El presidente de Brasil, Lula da Silva, reacciona ante las declaraciones de Nicolás Maduro, baño de sangre, si llegará a perder las próximas elecciones presidenciales este próximo 28 de julio. Me asusté con las declaraciones de Maduro diciendo que si pierde las elecciones habrá un baño de sangre, dijo así Lula da Silva, actual presidente de Brasil. También llamó a Maduro para que acepte los resultados del próximo 28 de julio. Quien pierda las elecciones recibirá una lluvia de votos. Maduro tiene que aprender cuando ganas, te quedas, cuando pierdes te vas, dijo así Lula da Silva en su cuenta de X. Recordemos que el régimen de Venezuela en los últimos días ha implementado una campaña de terror contra sus opositores. En diferentes momentos ha indicado que el próximo 28 los venezolanos decidirán entre la guerra y la paz. También ha realizado detenciones y atentados contra los opositores que apoyan a su mayor contrincante, el opositor Edmundo González Urrutia.